Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video y esta vez de Monster Legend para el día de hoy Estamos acá en Maxilandia y nos espera un gran capitulo No sin antes agradecer a todas aquellas personas que apoyan la serie y que hacen que se mantenga activa De verdad, muchísimas gracias a todos esos que dejan un suculento like Bastantes comentarios que vi en el capitulo anterior Muchas gracias a todos esos que apoyan con sus grandes comentarios Y decir que de ahí escogí el nombre para el poderoso Metalhead que nos espera hoy un gran legendario metal Y también otra sorpresita que les tengo, pero bueno ya les voy a decir Antes que eso voy a saludar un momentico a Cristian Navarrete que está cumpliendo años o va a cumplir años, no sé Me pidió que por favor le enviara un saludo y muchas felicidades Cristian por tus cumpleaños Y un saludo también al crack Silva que me dejó un gran comentario Y también me pidió que por favor les enviara un saludo, un saludo para ti crack Silva Y muchas gracias por la ayuda Y bueno, si tú también quieres ganarte un saludo solo de dejar ahí un suculento comentario Y listo chicos, dicha y hecha la presentación pues vamos a darle como les decía Vamos a eclosionar nuestro legendario Metalhead Que bueno ya lo tenemos listo, también decir que estuve avanzando un poco Muchas gracias a los que me aconsejaron que mejor mejorara las hábitats Puesto que estaba tratando de reunir para construir nuevas hábitats, comprar la isla y construir nuevas Pero se me complicó bastante y es verdad, varios comentarios me lo dijeron Se podía demorar mucho mientras reunía el dinero para el hábitat, para la isla Limpiaba la isla, compraba el hábitat Entonces me aconsejaron que mejor me gastara el oro Que es un poco más, son 10 millones Pero que las mejorara y bueno ya lo hice Así fue más rápido Tenemos entonces hábitat para Metalhead Vamos a eclosionarlo de una vez y ya les cuento la otra sorpresita Pero empecemos con este grandioso legendario Metal Esperamos, no quiero que se me laguea la puta animación Que siempre se me laguea chicos, de verdad no quiero que eso me pase Así que esperamos un momentico, lo tenemos y vamos No se va a laguear Vale, va bien, va bien Va super bien Ahí la tenemos Bien hermano Perfecto, sabía yo que hoy no iba a pasar Bueno tenemos el especial Un gran especial con su animación de banda y todo Tiran un parlante y demás Un gran especial Bueno, agradecer a Steven BSC Quien fue que nos dejó un gran nombre Entre los muchos nombres que me dejaron Meloel nos dejó un gran nombre Y fue de los más apoyados para el poderoso Metalhead Que bueno ya diré, ya en unos segundos diré cual es Oye siempre se laguea acá por favor hermano El tiempo es oro, Julio El tiempo es oro Lolo El tiempo es oro Y vale, hoy subí un capítulo con la cuenta grande Muy contento porque nos regalaron unas gemas Y bueno, acá en la cuenta pequeña no me regalaron nada Bueno, bueno chicos Acá no me regalaron nada en la cuenta pequeña De verdad que no sé que pasó Vamos a ver Vamos a ver, ya miramos los logros Metalhead De pronto no me regalaron mucho o nada Es que creo que nada chicos Esto era lo que tenía Las gemas que tenía Creo que no lo hicieron Porque no he logrado muchos objetivos Porque fue una actualización de objetivos En cambio en la cuenta grande los tenía casi todos Aquí obviamente no Vale, entonces Steven BSC nos dijo que le pusiéramos el parrandero Y bueno, le queda apenas parrandero Miren que chévere esa animación con el parlante Parrandero Vale, lo tenemos Ponemos MT por acá De pronto una carita Ahí la tenemos Y bueno chicos Decir que este legendario Le voy a poner los dos grupales Que tiene dos grupales Un grupal de noqueo de 30% Y otro de 30% también de quemadura También le voy a colocar El individual de 60% Que se da precisión Y un individual que se da turno extra Escudo Y no sé qué otro efecto Pero me gustó porque se da turno extra Entonces le voy a dejar ese individual también Entonces serían dos individuales Y dos grupales Así va a quedar Y con el grupal de noqueo que ni hablemos Comidita que tenemos un poco para alimentarlo Podemos hacer aquí como una mini review rápidamente Y no quiero que se me escape la otra sorpresa Que les tengo guardadita Así que Bueno, lo digo porque a veces se me escapa Y cuando termino de grabar pienso Ah, maldita sea Se me escapó decir esto No dije lo otro Entonces espero no se me escape chicos Ojo que lo estoy diciendo Lo estoy repitiendo Ahora no es que se acabe el video Y no lo haga Vale chicos Ponemos el primer grupal por acá Grupal de noqueo Como les digo Tan solo tiene 30 de daño Pero es de noqueo Un gran grupal Ahí lo tenemos en su última fase Tan, tan, tan Individual de posesión y pesadilla Me suena Me suena este individual también Igual me suena bastante El otro individual De turno extra Y el de 60 De precisión Que bueno Es el mejor individual que tiene Otro grupal por acá De quemadura Este sería el otro grupal Que le vamos a dejar Ya le tenemos dos ataques fijos Vamos a ver hasta donde Nos alcanza la comidita Individual de precisión De 60 Este es el que les digo Que les voy a dejar Que bueno Es muy fuerte chicos Vale la pena dejarle Ese individual de precisión Vamos a ver hermanos Magnetizado no Y no sé No me ha salido el del turno extra Que les decía Otorga 20% de curación 20% de energía Y un escudo pequeño Y turno extra Papos Ahí viene un avión Acá por encima de mi casa Pero bien Exactísima Pero ese avión pasa Oye Provoca Puede poseer Y provoca pesadillas De verdad que tengo aquí Una pequeña duda Y ya ustedes me podrían ayudar Dejándome ahí un gran comentario Pero bueno Comentario el que me van a dejar ahorita Porque ya les digo para quien Ya les digo para quien Que tendría que haberlo dicho al principio Bueno Por ahora Le voy a dejar El de posesión Se lo voy a quitar Y le voy a poner el de El de turno extra Que les digo Pero ya me dirán ustedes En caso tal Si quieren que se lo cambiemos Estos serían los ataques Que le voy a dejar Chicos Sería grupal Grupal de noqueo Grupal de quemadura Individual de 60 Con precisión Y El que se da turno extra Y se cura Y se da energía Pues así quedó Nuestro hermoso Meta energía Pongámosle una runita Por acá Una runita de velocidad Por ahora No de fuerza Porque tengo Oye esta Le puedo poner esta Vale vale De fuerza Level 5 Vale Espero seguirlo subiendo De nivel Y empezar a sacar Equipitos Con este legendario Pero bueno Ya venemos Todo a su debido tiempo Por ahora La otra sorpresita Antes que se me olvide Terminamos de recoger Acá rápidamente Que nos sirve Para la isla Que no nos han actualizado El camino de barbatos Y lo estamos esperando Muy ansiosos Decir que yo ya tengo Unas buenas moneditas Por ahí guardaditas Y no las he querido No las he querido Gastar Recoger No las he querido Gastar Para que lo gastemos En el camino de barbatos Así que A tope Para ese legendario Que se nos viene pronto Chicos Igual yo estoy mejorando Las hábitats Yo estoy haciendo espacio Ustedes saben Que Maxi Tuning A tope el crack Bueno Otra sorpresita Que les tenía Que muchos ya se la Habrán imaginado Bueno 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 Tenemos a Botai Por acá Que bueno Muchos ya sabían Que me lo había ganado Logré llevarme Al final Las últimas 30 células Y me quedaron 120 Si no estoy mal Y vale Lo pude crear Chicos Ahí lo tenemos Bienvenido Al clan Y vale Lo ponemos a eclosionar Espero me dejen Un gran nombre Para este legendario Yo sé que ya es un poco Tarde del video Espero que lo estén viendo Hasta acá Los que de verdad Están apasionados Con la serie Y me dejen un gran nombre Para este legendario Magia Que todos los Han bautizado Ustedes Y espero Este también No vaya a ser La sección Chicos Pues bueno Ahí lo tenemos Que genial El legendario Botai Y recono Otra runita Por acá Estaba haciendo runa Juiciosito Objetivo de runas Bueno Ojo que ya tenemos Objetivos diarios Y demás Vengan Y vemos un poquito Lo de los objetivos Y los logros Tan 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 Que se nos actualizaron Y bueno Yo no he reclamado O si No he reclamado Dice Derrota Mini jefe De la Quinceava isla No Doscientos Cuarenta y cinco Del mapa de aventuras Bueno Y nos ganamos Cinco gemitas Ay Ay Bastantes cositas Por hacer Cofrecitos Y demás Misiones diarias Que tenemos Recaudamos Otra misión Que ya hicimos Recoge comida De la granja Ya la hicimos Alimenta a tus monstruos Crea runas Pide células Bueno Papu Buena recompensa Por acá Y las Más importantes Las de la gema Chicos Los logros Bueno Empezamos Cinco gemitas Por acá No está nada mal A ver Que otro logro Tenemos Que otro logro Tenemos Bueno Crear monstruos Crea cinco monstruos Otro logrecito Tres gemitas Donas células Otra gemita Vale Vale No estuvo tan mal También nos dieron gemitas No fueron tantas Como la cuenta grande Pero nos dieron unas Hay que Va perdón Hay que entender Chicos Que acá en esta cuenta Me faltan muchos logros Por realizar Y por eso es Que en la cuenta grande Al tenerlos realizados Casi todos Y con las tres estrellas Bueno bueno Las gemas Vale Por este lado Completa el nodo La misión Ese nodo Me interesa Este Este Y completa Todos los objetivos De hoy Ah Maestro Fortunado Hable el número Específico De cofres Dos Explora Las mazmorras Vean las batallas Las mazmorras Tres A ver Tengo que comprar Células Recaudar Oro de las hábitas Tan tan Bueno Me quedan bastantes cositas Y me logro llevar A esas tres gemas También decía Que abrir dos cofres Si Vamos a abrir dos cofres Recogemos este Y recogemos este De bronce Vale A ver A ver si es verdad Creo que si chicos Era Ahí la tenemos Misión diaria Dos cofres Batallas en el multijugador Tres Ve al monster good Ve un video Obten una célula En el monster lab Aquí en la célula Podemos comprar una de oro Vale Vale Papus Bueno Pues se pone más interesante El juego Puesto que ya tenemos Misiones por hacer Y con buenas recompensas Y pues nada Espero me dejen el nombre Para el poderoso Legendario magia Botai Yo creo que ya me excedí Me excedí Aprovechando que estaban Gratis chicos Vale Espero me dejen el nombre Del poderoso Botai Agradecer a todos Los que apoyan La serie de corazón Y pues nada Recuerden que yo soy Maxi Tuning Antes que irme Chicos Quería decirles Que tenía pensado Subir un nuevo juego Al canal Te he comentado De Jurassic World Aliens O algo así Alive Creo que se llama Bueno Vi la aplicación Por ahí Entonces me pareció Interesante Y si alguno le interesa Me puede dejar ahí Un gran comentario Diciéndome que sí Yo estaré muy pendiente De verdad que me motiva mucho Cuando a ustedes les gusta Y pues nada Dicho eso Nos vemos entonces En el próximo video Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y pues Un besazo Y chao chao ¡Suscríbete!